En el marco del Día Nacional del Cañero, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró al sector su compromiso y respaldo para que todos los eslabones de esta cadena productiva logren mejores condiciones laborales, económicas y productivas, teniendo los apoyos necesarios a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que durante la actual administración ha invertido 110 millones de pesos en la mecanización de procesos y la transición a la zafra en verde, impulsando así un desarrollo sustentable en dicha actividad. Lo anterior lo reporta el gobierno de Jalisco en su portal.